En este vídeo vamos a comentar pruebas de una propiedad de los números reales donde la disyunción juega un importante papel. En concreto, la propiedad que vamos a demostrar es que si A y B son dos números reales, tales que A es igual a A por B, entonces o bien A es igual a cero o B es igual a uno. Ya empezamos a ver que la disyunción está en la conclusión. Bueno, pues empezamos. En primer lugar, importamos la librería de los números reales, declaramos que A y B van a ser variables sobre números reales y vamos a analizar la primera prueba. Bueno, va a ser una prueba aplicativa y empezamos. Lo que tenemos es una implicación. Por tanto, la táctica que vamos a usar es introducir como hipótesis la parte izquierda y hay que demostrar la parte derecha. Y a la parte izquierda la vamos a llamar H1. Bien, eso es lo que ponemos en esta táctica. Bueno, vamos a demostrar a partir de H1, vamos a demostrar un lema previo y ese ya es el que nos va a dar después paso a la disyunción. Y el lema es que podemos demostrar que si A es igual a A por B, A por uno menos B es igual a cero. En fin, pasa a la izquierda y saca factor común. Pero ¿cómo se escribe eso en LEA? Bueno, ponemos aquí que eso es lo que quiero demostrar y cómo ha reaccionado el sistema. Pues me dice, tiene que hacer dos cosas. Primero, demostrarlo. Y segundo, una vez que lo ha demostrado, puede usarlo para llegar al final. Bueno, pues vamos a demostrar esta igualdad. Como es una igualdad, lo vamos a hacer por cálculo. Vamos a empezar en la parte izquierda y habrá que llegar a la derecha. Eso es lo que escribimos aquí, cálculo. Bueno, en el primer paso, hemos pasado de A por uno menos B a A por uno menos A por B. Es decir, lo que hemos aplicado es la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la recta. Y hay un lema en el sistema que nos asegura que esa propiedad se tiene. Aquí tenemos la propiedad A por B menos C es igual a A por B menos A por C. Hay que decir quiénes son A, B y C. En nuestro caso, A es A, B es 1 y C es B. Por eso hemos puesto el argumento A, 1, B. Bien, este primer paso ya lo tenemos. Ahora, A por uno, el A por uno, que lo tengo aquí, es lo mismo que A. Bueno, eso simplemente simplificando. También podría ponerle el nombre del lema. Pero bueno, no voy a poner todos los detalles. Y por último, lo que me queda A menos A por B. Bueno, teniendo en cuenta que la hipótesis H1 me garantiza que A es igual a por B, eso se demuestra fácilmente por la aritmética línea. Y tampoco me meto en detalle. Dejo el método automático. Bueno, con eso ya tenemos demostrado la hipótesis H2. Y ahora tenemos que demostrar la igualdad. La disyunción. Bien, si un producto es cero, uno de los dos factores tiene que ser cero. Hay un lema que me garantiza esa propiedad. El lema lo que dice es que si A por B es cero, sí y solo sí. A por B es cero, sí y solo sí, A es cero o B es cero. Bueno, pues reescribiendo con ese lema, que lo que hace es... Lo digo de reescribir porque el sí y solo sí se puede ver común y guardar. Reescribo con ese lema la hipótesis H2. Y entonces me queda o A es cero o 1 menos B es cero. Me van a quedar dos casos. Bien. A ver. Llego aquí y entonces ya lo tengo. O A es cero o 1 menos B es cero. Otra vez lo que dije que íbamos a hacer mucho uso. Ahora tengo una disyunción también en las hipótesis. ¿Cómo se trabaja? Bueno, vamos a hacer la demostración por caso. Primer caso con A cero. Segundo caso con 1 menos B igual a cero. Bien. Pues la táctica para usar casos vamos a llamarle caso sobre caso. Sobre la hipótesis H2. El primer caso lo vamos a llamar HA. Este que está con HA y el segundo con HB. Aquí tengo primer caso, segundo caso, HB. Bueno, pues cada caso lo ponemos dentro de la llave. Vamos al primer caso. Bueno, el primer caso es, tengo que A es igual a cero, que es precisamente la parte izquierda de la disyunción. Pues digo, voy a demostrar la parte izquierda, pero demostrar la parte izquierda es exactamente HA. O sea, pues ya el primer caso lo tenemos demostrado. El segundo, bueno, en el segundo tenemos que 1 menos B es igual a cero. Entonces lo que voy a demostrar de 1 menos B es igual a cero, lo que se puede demostrar es que B es igual a 1. Es decir, lo que se puede demostrar es la parte derecha. Tengo 1 menos B es igual a cero, lo que se puede demostrar es que B es igual a 1, que es la parte derecha. ¿Cómo? Pues lo mismo. No me meto en jaleo y digo por aritmética lineal, que no hay ni un cuadrado ni nada. Es puramente la aritmética. Y con eso ya hemos terminado la primera demostración. Bien, vamos a ver una segunda demostración, que es simplemente lo que voy a hacer es todavía reducir detalles en la primera. Mirad, en la primera, ¿qué he hecho? Primero he usado el lema de la distributiva, de la multiplicación sobre la diferencia, pero bueno, al fin de cuentas, y después he simplificado. Estos dos pasos los puedo agrupar y decir que simplemente se obtienen por la táctica de anillo. Es decir, escribiendo en forma irreducible las dos expresiones. Y el último paso se lo he dejado igual. Bien, lo demás no hay ninguna diferencia, pero lo podemos seguir todavía simplificando. En fin, que todo esto son simplificaciones sucesivas. Vamos a ver. Aquí he usado primero anillo y después aritmética lineal. Bueno, lo podía haber hecho todo de golpe. Haberlo hecho simplemente el H2. No escribo los detalles, que esto, como tantas veces digo, es para que el humano lo vea. Pero bueno, es que en este caso son igualdades muy simples de la aritmética real. Entonces pongo simplemente por aritmética lineal. Bien, y la cuarta, y ya veis que eso, no tenía más problemas. Esta demostración. Y las siguientes demostraciones, ahí voy a cambiar. En lugar de hacerlo por táctica, vamos a hacerlo de manera declarativa. Veamos. Entonces, para hacerlo de manera declarativa, como es una implicación, digo, voy a suponer la parte izquierda. Y al final lo que tengo es que llegar a demostrar, está aquí, que aquí y aquí, que A es igual a cero o B es igual a 1. Bueno, empezamos. El primer paso, como antes, de A igual a A por B, sacamos que A por 1 menos B es cero por la aritmética lineal. Y otra vez, por la misma propiedad, si, esta propiedad, si el producto es igual a cero, si, solo si, uno de los dos es igual a cero. Vamos, aplicándoselo a la igualdad. No tiene más problemas. Ya tenemos esta disyunción, la 3. ¿Cómo voy a eliminar la disyunción que hay en la 3? Por la regla de eliminación de la disyunción en la 3. Con lo que tendré dos casos. En el primero voy a suponer que A igual a cero y en el segundo voy a suponer que 1 menos B igual a cero. Si A es igual a cero, entonces por la regla de introducción en la derecha del O, ya lo tenemos. Si 1 menos B es igual a cero, por aritmética lineal, ya tenemos que B igual a 1. Y una vez que tengo B igual a 1, para introducirlo es simplemente la regla de introducción de la disyunción por la derecha. Bueno, pues estas son las distintas demostraciones y como dije, lo interesante de este ejemplo es que hemos tenido que usar disyunciones tanto en la conclusión como en hipótesis. Y eso es todo por ahora.